¡Sí! ¡Eso es Superman! ¡Ay mierda! ¡Es Superman! ¡Como cuesta la virgo! Muchachos, mi nombre es Kex y bienvenidos a un nuevésimo video El día de hoy vamos a hablar de algunas noticias muy geniales sobre el mundo del gaming Uncharted, puede que tenga un remake ¡Típico de voz! Vamos a hablar del Apple Vision Pro Las nuevas gafas de realidad virtual aumentada de Apple Carísimas, pero muy espectaculares la verdad He quedado admirado de lo que pueden hacer ¡Excelente! Y muchas otras noticias más, el color suicida, etc, etc, etc Sin más preámbulo, ¡empecemos! ¡Tanta cachucha! ¡Ya dijo la frase! Muy bien, comencemos hablando de Sonic 3 Vía redes sociales se ha dejado conocer un pequeño teaser De lo que va a ser la tercera entrega de las pelis del erizo Recuerden que sale este mismísimo 2024 Será el debut de Shadow Así que eso va a estar genial ¡Qué buena noticia! Pero ahora sí, ahora sí, ahora sí Hablemos del Apple Vision Pro Son estas nuevas gafas, este nuevo casco de realidad mixta de Apple Muy barato $3,500 dólares Una maravilla Súper accesible con todos los productos Apple Y eso que estoy hablando es de la versión más barata Porque la versión más cara De estas gafas que vienen con un tera de almacenamiento Tiene el costo de $3,900 dólares O sea, nuevamente, muy, muy accesible ¡Te parece que somos ricos! Pero, fuera de eso ¿Qué nomás puedes hacer? Si es que, bueno, tuviste el billete de comprarte Este producto Apple de primera generación Puedes conectar el PlayStation A él, no corre juegos de PlayStation Pero puedes conectarle para jugar Puedes hacerle luego a la pantalla más grande Si es que quieres ver más Entonces, digamos, es como tener la televisión ahí adentro Ok, pero vale la pena $3,500 dólares por esto No, no, fíjate que no Una de las cosas más interesantes es como Las gafas hacen seguimiento espacial De tu casa, de tu dormitorio Así que, bueno, Apple ya va a tener los planos de tu casa Pero, digamos, tú puedes abrir múltiples pantallas Televisión, navegador, le pones por aquí y por allá Y no importa tú a dónde te muevas Eso queda registrado por las gafas Puedes estar viendo múltiples cosas al mismo tiempo Entonces, esto ciertamente es fantástico Me sorprende Ah, creo que no me sorprende Seguramente siguen un poco impresionados Pero mira, si te levantas, ve Ahí tiene como si fuera una televisión Con el Play Ves allá un video de YouTube para cocinar La lista de compras ahí en la refrigeradora Es fantástico como las gafas van registrando todo eso Francamente, he quedado impresionado con lo que estas pueden hacer Nuevamente, no es un producto para el gaming de lo que he visto Es un producto para un montón de cosas Y, digamos, el gaming tiene ahí su pequeño componente Pero es que hace de todo un poco Órale, excelente Ahora, una de las cosas que sí me ha llamado la atención bastante De este producto Es que la batería es externa Y está conectada mediante un cable al casco ¿Quieres usar el casco? Pues bueno, tienes que llevar la batería cargando a todo lado Y eso me lleva a pensar que quizás con el uso Con el paso del tiempo El cable se va a desgastar Se va a terminar rompiendo Y si se rompe, ¿qué va a pasar? Porque está, o sea, empotrado Está integrado O sea, no es un cable USB-C Que le puedas desconectar Le reemplazas Uy, ya, bueno, se rompió Bueno, no pasa nada Compro otro ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, sí se me hace un fallo de diseño Esas son malas noticias Aún así, sigue siendo un producto de primera generación de Apple Entonces, es factible que Lo que veamos en futuras iteraciones del Apple Vision Pro Será simplemente espectacular Entonces, bueno Bueno, muchísimas cosas puede hacer el Apple Vision Pro Quedé muy interesado Lástima que valga $3,500 dólares Sí, sí, $3,000 Nuevamente, es un precio Hasta en Estados Unidos creo que es excesivamente caro Mucha gente no va a podérselo pagar Debieron pensar antes de nacer en la miseria Tampoco por ahora es que anda cayendo y levantando a comprar Se me hace una novelería Muchas cosas se ven interesantes Pero probablemente al mes ya lo dejaras de usar No te resultará tan cómodo Muy probablemente ya pasará el interés del juguete nuevo No es algo que viene ya así a integrarse a tu vida permanentemente Quizás en el futuro sí Lo que estoy viendo yo creo que probablemente en el futuro sí veremos una integración permanente O sea, será como que no, necesito trabajar, necesito comodidad Necesito un casco de estos Pero por ahora, digamos, estamos lejos Está buena, pero no es para tanto Por otro lado, Konami nos ha confirmado que Silent Hill 2 está siendo desarrollado para PlayStation 5 y PC Para Steam Y aquí es donde por fin logré entender los comentarios de por qué la gente se quejaba de Silent Hill 2 Más o menos ya me di cuenta Pero es porque tiene una vibra a Resident Evil A los remakes de Resident Evil Y eso a la gente no le ha agradado Han dicho Ah, esto es un mod de Resident Evil Entonces los fans más acérrimos de Silent Hill están en desacuerdo con la nueva dirección Ustedes qué opinan, déjenme saber ahí abajo Yo no soy fan acérrimos Así que bueno, yo probaré lo que venga, ¿no? Cágala, cabrón, y te mato Y por otro lado, hablemos del Escuadrón Suicida A ver, qué ha pasado con el Escuadrón Suicida Se viralizó en redes sociales hace unos días Que el Escuadrón, pues bueno, decidió meterse en toda la agendita feminista Bueno, de por sí ya tratan muy bien a Wonder Woman como personaje Siendo la única heroína que no fue controlada por Brainiac Y luego de eso tiene una muerte muy honorable Pero lo curioso de ella es su biografía En donde Lex Luthor describe Si replicase la humanidad el modelo de las amazonas Se podrían resolver tantas enfermedades de la sociedad Como la masculinidad tóxica ¿En serio? ¿En serio? ¿Alguien puede creer que Lex Luthor podría decirse más de estupidez? Bueno No voy a gastar mi saliva, mi voz y mi tiempo Explicando por qué es una imbecilidad eso Así que, bueno, solo lo voy a dejar así Por otro lado, reseñas ya tenemos para el Escuadrón Suicida Recordemos que no dieron copias antes de que salga el juego Por miedo a las reseñas bajas y podemos verlas 26 reseñas, 62 sobre 100 agregado para el videojuego De hecho está por debajo de otro juego como servicio de superhéroes famosamente repudiado Marvel's Avengers No puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo A ver, ni Marvel's Avengers ni El Escuadrón Suicida Son abominaciones injugables, basuras completas, absolutas Que lo prendes y termina siendo una basura de principio a fin No Quizás hay algunas cosas entretenidas Si lo juegas con alguien probablemente será entretenido Y por eso he visto muchas personas que han salido a la defensa Pero una defensa muy acérrima del juego Sin embargo, el juego objetivamente no es bueno Muy repetitivo Misiones extremadamente poco imaginativas La historia por ahí quizás salva un poco Si hubiera sido un Elseworld, a mí personalmente no me molestara tanto O sea, si fuera un mundo diferente del de Arkham No me molestara tanto la historia Es adoptado Inclusive viendo las reseñas positivas de Steam Porque en Steam es lo que la gente que defiende el juego dice Pero mira, es que Steam tiene reseñas de 85 Y pues sí, bueno, mucha gente defiende el juego Dice, bueno, sabes que yo estoy disfrutando Pero no es un juego tan bueno O, por ejemplo Y quizás esta debe ser la mejor reseña Que engloba todo lo que es este juego Espera por un descuento Quizás hay algunas cosas para divertirte aquí Pero no es un juego de 70 dólares Y va la cara Divertido Solo no divertido para algo de 70 dólares No te pagaré nada Eso con respecto del Escuadrón Suicida Más allá de las reseñas Lo que importa es cuánta gente lo está jugando Por ahora, mientras hago el video Hay 12.000 jugadores Lo cual es bajo Considerando que es un juego que acaba de salir O sea, eso debería estar muy arriba Recordemos que los juegos como servicio Dependen de tener una base de usuarios constante Pero a largo plazo No solo en su lanzamiento Y en su lanzamiento es donde más suelen tener Y después, como es natural Hay una caída Salen más juegos Los gamers saltan de un juego a otro Es normal ¿Será que este juego logra mantener? Bueno, si logra mantener esta base De 12.000 Digamos fuera Ya un éxito moderado No Un jueguito de nicho Ya, ok Pero yo no creo que vaya a mantener Salvo que después Con muchas, muchas expansiones Y actualizaciones Logre sostenerse Yo creo que no se va a poder Tiene un debut por debajo Del Marvel's Avengers Que es un juego como servicio Que también ya fue cerrado La mitad de jugadores consecutivos Que tuvo en su lanzamiento El Marvel's Avengers ¿Qué tantas esperanzas hay De que este juego vaya a ser exitoso? No muchas No muchas O sea, nuevamente Más allá de si te gustó la historia No te gustó la historia ¿Te parece bien que el ex-looter Hable de la masculinidad tóxica? El de todas las personas ¿Te parece bien que este juego Este conectado al mundo de Arkham? Etcétera Da igual Da igual las reseñas Da igual las destimlas De Metacritic Da igual El dato que más importa es este Y aquí es donde está fallando Es una pena Pobre cosita fea Por otro lado Hablemos de Helldivers 2 Arrowhead El desarrollador ha dicho Que en post lanzamiento Habrá un montón de contenido Gratuito Van a estar actualizando El juego gratuitamente Bastante chévere Por otro lado Conocemos ya Cuanto va a pesar Final Fantasy 7 Rebirth Recordemos que es un exclusivo De Playstation Saldrá a finales de febrero Y pues pesará solo 145 GB Chingas a tu madre Patricio Pesas un puntero Y aparentemente También habrá una demo Del videojuego Para aquellas personas Que estén un poco pues Escépticas De si comprarlo o no Y ahora si Hay rumores De que un remake De Uncharted Está en camino Aparentemente El videojuego Pues de Naughty Dog Que se lanzó por allá En el 2007 O sea estamos hablando De un juego Que tiene ya 17 No parece Pero tiene 17 años Este videojuego Estaría teniendo Un remake La fuente es Xbox Era Digamos es una fuente Relativamente fiable Es factible que si venga Uncharted Era una saga Muy popular Para Playstation Tendría sentido Que quieran hacer un remake Igual el primer Uncharted Es el más rudimentario Rústico De toda la saga Y ok Tendría sentido No me quejaría yo Personalmente Si hicieran un remake Tengo fe Y por otro lado ¿Será que Sony Iba a ser una nueva portátil? Ok Tomen con pinzas Este rumor Entonces La fuente viene De parte de un youtuber Llamado Moors Law Is Dead Lo pueden ver acá Entonces Este youtuber Dice básicamente Que una nueva portátil De Sony Está en desarrollo Va a tener tecnología De AMD Y va a ser capaz De correr juegos De Play 4 Y Play 5 Y aquí es donde Yo ya no creo Este rumor Especialmente Lo de Play 5 No te creo No tengo idea Que tan confiable Es este youtuber Algunas personas Me estuvieron diciendo No tanto Entonces Yo personalmente Repito Tomen esto Con pinzas Porque es información Que si un poco Empiezas a buscarle sentido Y lógica Empiezas a desmoronar El Vita Fue una gran consola Quedamos con ese trauma De que hubiésemos querido Que Sony la aproveche más Hubiésemos querido Que Sony siga Haciendo portátiles No va a pasar eso Si pasa chévere Pero yo por ahora diría No levanten Sus expectativas La realidad Con frecuencia Es decepcionante Eso si El youtuber decía Que esta nueva Entre comillas Portátil No sería parte De la actual generación Sino que sería Un acompañante Para el Playstation 6 Suena más factible Pero aún así Poco creíble La verdad Que pueda ocurrir Juegos de Play 5 Sería interesante Sería interesante Que Sony diga Todos tus juegos De Play 5 Digitales Ya los puedes jugar aquí No necesites Comprarlos otra vez Chévere Eso es todo Déjenme saber en los comentarios Que opinan de todo Lo que hemos hablado aquí No se olviden de suscribir No se olviden de comentar Y nos vemos conmigo En el siguiente ¡Gracias!